¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os voy a enseñar un montón de recetas hechas con este producto que es una mini batidora, mini licuadora, mini procesadora de alimentos que me lo han enviado la semana pasada y llevo ya todos estos días haciendo un montón de cosas con ella y es que me ha encantado. Ya sabéis que yo no soy de hacer muchas colaboraciones de que yo los productos que os enseño es porque realmente los utilizo y porque realmente me gustan y este sin duda es uno de ellos así que os voy a mostrar todo lo que hago con él o todo lo que he hecho porque cada vez se me ocurren más cosas y sobre todo os quería decir lo que más me ha gustado. En primer lugar me encanta porque ya os digo que es pequeña, no es un aparato muy muy grande pero a la vez tiene el tamaño perfecto para hacer la cantidad adecuada de los alimentos y además para poder guardarla, para poder limpiarla es comodísima en todos los aspectos. Otra cosa que me encanta es que es muy muy versátil por todas las opciones que te da y además es muy fácil de utilizar también. Algo que no me esperaba cuando la vi es que iba a ser tan potente y es que tiene una potencia buenísima y también me ha dado la sensación de que las cuchillas que tiene son también muy muy buenas. Y otra cosa que me encanta es que es baratísima. Os dejo aquí abajo el enlace al producto directo que se vende por Amazon y es que ya os digo tiene un precio increíble. Ya os digo que me ha sorprendido muchísimo y estoy encantada con ella. Os enseño ahora diferentes preparaciones, recetas que he ido haciendo con ella para que veáis todas las partes que tiene, las opciones y sobre todo lo fácil que se usa y que se limpia. Bueno, el producto viene con su libro de instrucciones donde os explican vos todas las partes que tiene y cómo funciona, pero con este vídeo lo vais a entender perfectamente. Todos los vasos, todos los recipientes tienen el mismo diámetro en esta parte para que así podamos poner cualquiera de las cuchillas y también la tapa. Esta. Esta parte sería la jarra que es el recipiente que más capacidad contiene. La tapa de esta jarra tiene dos posiciones para que quede cerrada completamente y otra para que esté la tapa puesta, no se caiga nada, pero a la vez puedas verter el líquido que hayas preparado. También, depende de lo que estemos haciendo, podemos utilizar esta tapita, este tapón o bien este otro. Este lo que hace es que nos ayuda a empujar el producto si es que es demasiado denso o es que se ha quedado por arriba para que llegue hasta las cuchillas y así se quede todo muy muy bien triturado. Hay muchas batidoras de vaso que no te vienen con este objeto, con esta parte y a mí me parece importantísimo. La otra batidora de vaso que yo tenía antes no lo traía y la verdad es que algunas preparaciones me costaba muchísimo hacerlas sin esto. La otra batidora de vaso que yo tenía antes no lo traía y la verdad es que yo tenía antes no lo traía. La otra batidora de vaso que yo tenía antes no lo traía y la verdad es que yo tenía antes no lo traía. La otra batida de vaso que yo tenía antes no lo traía y la verdad es que yo tenía antes no lo traía. sin duda una de las partes que más me ha gustado ha sido ésta, este es un filtro, se coloca aquí en el fondo de la jarra bien anclado y esto sirve para hacer sobre todo las bebidas vegetales, le veo bastantes más usos, ya os iré enseñando por otros vídeos pero para hacer las bebidas vegetales es que es ideal porque no necesitas ningún otro recipiente, no necesitas estar escurriéndolo ni colándolo después, ya sabéis que yo tengo una receta por aquí de bebida vegetal pero os voy a hacer más con esto porque me voy a volver loca haciendo bebidas vegetales. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas cuchillas y este vasito también me han encantado porque sirve como molinillo de café, nosotros teníamos muchas ganas ahora que nos hemos aficionado a hacernos un buen café de prepararnos nosotros el café desde el inicio ¿no? desde el molido y no teníamos un molinillo de café ni sabíamos muy bien cuál conseguir y cuando he visto que con esto se puede hacer me ha encantado, queda perfecto y se puede hacer también muchísimas otras cosas. ¡Gracias! 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 Este otro recipiente es el mismo que el anterior pero con un poquito más de capacidad, un poquito más largo y esto es una tapa para si la preparación que hemos realizado no nos lo vamos a consumir ahora mismo, pues podemos taparlo y almacenarlo, por ejemplo en el frigorífico para que esté bien fresquito, si es un batido, cosas así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo aquí un batido ya te sirve como vaso para beber porque lo puedes dejar también apoyado y también la jarra ocurre exactamente lo mismo, ahí mismo trituras y también te sirve como jarra para luego verterlo, servirlo incluso para almacenarlo en el frigorífico. Y es que eso es lo que ocurre también con este, que es el último recipiente que me falta por enseñaros, el último vaso de los componentes de esta batidora y es que tú aquí has colocado las cuchillas, has realizado el triturado y después le colocas su tapa y te lo puedes llevar, lo puedes llevar al gimnasio, a la playa, a la piscina, donde sea y te lo bebes directamente desde aquí, es una botella. Música 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 Gracias por ver el video.